Muy buenas chavales, aquí Filin, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone. En el vídeo de hoy quiero responder a una de las preguntas que más me habían preguntado y es ¿Renta a pillarse uno de los mazos de estos listos para el combate? Bueno, la respuesta corta es no, la respuesta larga es si te lo estás preguntando seriamente, si te lo preguntas seriamente ¿La respuesta será entonces para ti? Sí. Si simplemente eres uno de esos que les gusta hacer muchísimas preguntas y nunca jamás se lo compraría, entonces no, ¿vale? Que hay gente que simplemente quiere mi opinión por mi opinión, pero la respuesta corta es no y quien se lo plantea sí. ¿Por qué? ¿Por qué yo creo que no? Simplemente porque en general estos mazos, las cartas que te ofrecen, el cómo montarte estos mazos para un jugador habitual de Hearthstone no requiere apenas esfuerzo, quizá el cazador es el único que se puede salvar de esto, pero el druida sobre todo el pala también en gran parte y el pícaro misión son mazos que un jugador habitual de Hearthstone, un jugador que no lleve muy desconectado del juego, que simplemente lleve dos meses jugando de forma habitual y en el pase este de taberna haya farmeado muchísimos sobres, muchísimo oro... Eso ya para alguien que haya retomado el juego hace poco, obviamente los jugadores que son habituales, que llevamos ya meses y meses jugando sin necesidad de precompras, ¿eh? Se han podido con esos mazos más o menos montárselos prácticamente todos y si no versiones baratas que son casi igual de efectivas, ¿vale? Entonces, a día de hoy, el juego te recompensa muchísimo si le dedicas tiempo ¿Vale? ¿Qué tiene este mazo de especial? Hoy, a día de hoy, con el tema de que las cartas no se van repitiendo y todo eso, pillarse todas las comunes y poco comunes es muy fácil Poco común, poco común, poco común, bla bla bla, comunes, 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 tiene muchísimas comunes Entonces, lo único motivo por el que te empiezas a plantear gastarte pasta es por el tema de las cartas épicas y legendarias y tal Pero para mí, dos legendarias y cuatro épicas no vale 15 euros, para mí Y para un jugador habitual, no renta Para un jugador que quiera retomarlo Que no le importe gastarse la pasta porque le renta No, el tiempo que se pierde en farmear eso, ese oro Prefiere dejárselo a euros, pa'lante Pues entonces, por esa gente, sí Pero... Dudo mucho que la grandísima mayoría de vosotros estéis en esa situación ¿Vale? Al final, también, lo que digo siempre La gente cuando me pregunta, ¿Renta comprar X bundle que sea solo con oro? Yo siempre digo, depende de tu situación económica O sea, si eres una persona que trabaja, que tiene un montón de ingresos, etcétera Y que te gusta mucho el juego También valora, ya no solo tu situación económica Sino también, ¿Cuánto valoras tú eso? El precio es totalmente subjetivo En general Depende de cuánto te cueste a ti ganar ese dinero Y cuánto importante sea para ti Pagar por esto Jugar con esto Yo eso no lo puedo saber Entonces, estas dos legendarias Además, esta legendaria va a rotar en la primera expansión de 2022 Que será aproximadamente por abril Cornelius Roame en Pícaro En Druida Agro No se juega en las versiones optimizadas Y el Compos y el Oráculo Pues sí, pero son épicas ¿Vale? Rama Gris Si te gusta mucho este deck Pues te rentaría crafteártelo Para un jugador habitual Ya fuera de este contexto y tal ¿Vale? Entonces, no sé En cuanto al pala Este es un pala hand buff Un pala de buffar mucho de birro Vamos a lo mismo Épicas Solo lleva dos Que está épica En esta versión Que es con herramientas de joyero Sí se usa Pero hay versiones de pala Que también tienen algunas de estas cartas Que no son tan puro hand buff Sino que es más de Atracar Digamos Que ahora mismo se está poniendo un poco de moda Gracias al nuevo guacamayo de 4 de maná No sé si lo lleva incluido aquí No lo lleva incluido aquí el guacamayo de 4 de maná Pues eso Que seguramente Rentaría añadirlo Y en ese mazo Bueno Y en general En los palas hand buff Muchos no optan por llevar Alto señor 4 dragón Está bien No está del todo mal En esta versión de pala hand buff No está mal Pero para nada Es imprescindible Es un plus Luego esta legendaria Se la ponen aquí arriba Con el brilli brilli En plan Eh Una legendaria Pero esta legendaria es gratis Es del set esencial Para los que lleváis muchísimo tiempo Desconectados del Hearthstone Todas las cartas del set esencial Son totalmente gratuitas Y las tienes todas disponibles Desde el principio Luego Samuroshi Samuroshi que es una legendaria muy buena Polivalente Neutral Muy buena especialmente a día de hoy en paladín Y luego Don Manporro ¿Qué pasa con Don Manporro? Que está aquí bro Que el miniset Renta muchísimo más Probablemente rente muchísimo más Comprárselo ¿Vale? Si tú aspiras a tener una colección completa O pseudo completa En plan que te puedes hacer Todos los mazos baratos Puedas llegar a ellos fácilmente Y solo se te queden un poco Fuera de tu alcance Los mazos muy caros Y por tanto elijas Craftearse Solo los mazos que a ti te gusten Y los mazos más caros Que te gusten poco Si que dices Que no los vas a probar nunca Renuncia a eso Yo creo que renta esto muchísimo más Si te pillas 4 legendarias Por el mismo precio 4 legendarias Esta épica te la suda Pero bueno Al menos no te van a salir De los sobres de unido Enventormenta Y luego un puñado De comunes y poco comunes Que también las va a utilizar Muchas de ellas Y no te tienes que esperar A que te salgan del sobre Así es que El miniset sin duda Siempre renta Siempre va a rentar Siempre que sea esto Esta cantidad de cartas Además Te lo puedes pillar por oro Hermano O sea Renta 200% Así es que el pala Para mí No Y toman porro Que salen en miniset Compran en miniset Luego en pícaro La misión Pues sí La misión mola Tengu le pasa lo mismo Que a Ramagris Que va a rotar En la primera expansión De 2022 Y en pícaro Misión No es para nada Obligatorio Podéis prescindir De jugar el Tengu ¿Vale? Por si alguien le raya mucho Y luego Edwin Edwin en pícaro Misión Está bien Es un plus Pero para nada Es imprescindible Es también otra carta Que puedes prescindir La esencia de pícaro Misión No lleva incluida Edwin ¿Vale? El nuevo Edwin Está bien Lo puedes incluir Si lo tienes Probablemente rente meterlo Pero gastarte tu polvo arcano En craftearlo No Y aparte Una vez más Cómprate el miniset Cómprate el miniset ¿Vale? Que por cierto La gente ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Vaya Quería que lo ponía por aquí En fin Al parecer lo pone por algún lado Que está hasta el 26 de noviembre O algo así Hasta el 26 de enero Copón Hasta el 26 de enero Está ¿Vale? Lo he buscado Y efectivamente En la tienda de Hearthstone Te lo ponen Hasta el 24 de enero Está disponible ¿Vale? Que es aproximadamente Supongo que es la fecha aproximada En la que saldrá El próximo miniset O si no Que va a faltar poco Para el siguiente miniset ¿Vale? Imagino que va por ahí Los tiros Entonces Miniset Sí Estos mazos Pues yo creo que no rentan Aún así Bueno esto lleva Dos épicas Dos épicas Que de nuevo Estas cuatro épicas Van a rotar En el 2022 ¿Vale? Aún así yo no me rayaría demasiado Por esto O sea Si a ti te gusta mucho El mazo Tienes que pensar Más a corto plazo Yo no creo que uno Vaya a hacerse una compra Pensando en Voy a estar jugando Dentro de dos años A Hearthstone No creo que nadie Que esté jugando A Hearthstone Esté pensando En si va a Spamear este mazo Durante cuatro meses ¿Vale? No hay que rayarse Demasiado por eso Tampoco Pero bueno Simplemente pues estoy Poniendo factores De por qué Tampoco es tan Tan valiosa Esa compra Y luego En cuanto al Al cazador misión Que es el que para mí Es el más atractivo Si porque tiene dos legendarias Muy interesantes Primero la propia misión Que también cazador misión Tampoco es de los mazos Más fuertes del meta actual Entonces tampoco También hay que relajarnos Barak sí que es un cartonazo Muy bueno Y luego Ya tenemos Zalnos es gratis Pero bueno Y luego el rifle Y el pizarro Este solo sirve Para este mazo de misión El rifle va muy bien También como Barak Para los mazos agresivos De cazador Y estas dos cartas También son de las que rotan En 2022 ¿Vale? La primera expansión de 2022 A partir de aquí ¿Qué? Cero épicas ¿Verdad? Correcto Cero épicas Entonces bueno Resumiendo muchísimo Renta Pillarse Estos Estos mazos Si Llevas tiempo Desconectado de Hearthstone Y por tanto Es que ni tienes Las cartas más básicas De las más básicas Y ponerte a abrir Sobres poco a poco Se te hace un poco tedioso Y no te cuesta A ti demasiado Soltar los Los pavos Los dólares Y decir Venga va Me lo compro Y me olvido de movidas Si lleváis mucho tiempo Desconectados del Hearthstone Y tal Luego Que tenéis claro Que Luego Para mí habría que tener También muy claro Que te gusta este tipo De mazos Porque por ejemplo A mí El druida agro Si es un mazo efectivo Sencillito De jugar Pero también es barato Eso hace que me apetezca Menos gastarme la pasta en él Y desde mi punto de vista Tampoco es de los mazos Más divertidos Para mí De los más divertidos Aquí con diferencia Es el pícaro Misión Me parece muy chula La misión Pero porque a mí Esto es personal A mí la misión Me mola un montón Palahambuf Sin más Ok El cazador misión Sí que me parece Más divertido también Después del pícaro Misión Porque las misiones Molan Eso que vayas Progresando Y todo eso Probablemente Si tengo que Recomendar uno Sería El pícaro Porque es el En cuanto a efectividad Me parece el más efectivo Y divertido De esto Y este también Es bastante divertido Aunque no tan efectivo El más efectivo De todos es este Pero ya os digo O sea Es que por dos Legendarias No sé Y compraos el miniset Compraos el miniset No insisto Lo suficiente En que el miniset Renta sí o sí Es que Vosotros pensar Que estos son 20 sobres En 20 sobres Te van a salir 4 legendarias ¿Verdad que no? Y esta legendaria Ahora mismo Es buenísima Probablemente En los mazos De pícaro Hoy Y sobre todo A largo plazo Porque estas cartas Estas cartas Van a rotar en 2023 Van a haber mazos Fortísimos Que lleven estas cartas Probablemente con este también Y puede que este también ¿Vale? Y aparte A partir de ahora Cuando abráis sobres De Ventormenta No os van a salir Estas cartas jamás De nuevo ¿Vale? Una vez que lo compráis No os van a salir de nuevo Y aparte Pues bueno Todas esas comunes Pocos comunes Tampoco está del todo mal ¿Vale? Así es que eso Espero con esto Haber solucionado Vuestras dudas Vuestras Mayores preguntas Y demás Subiré Dentro de Relativamente poco Plan Echarle una semanita Yo que sé La segunda O tercera semana De noviembre Subiré ya Vídeos de mazos meta Con los mazos más potentes Del metajuego Donde ahí sí que Podré ir orientado Un poquito más De cuáles son los mazos Más fuertes Pero voy a esperar A que se define un poquito El metajuego Porque realmente Ahora mismo Cambia todo un poco Al día ¿No? En el propio vídeo Que os he traído hoy Del pícaro arma Con mamporro Y las asaltantes De la sangre Era un mazo Que en mi percepción Subjetiva Era mucho más OP De lo que al final Resulta ser Y es por eso Porque la gente Se ha adaptado muy bien A eso Que si los rompe armas Que no me he comido Ninguna rompe armas Pero bueno Que juega mazos Que no van mal Contra eso Esa es la idea Así que nada gente Espero que hayáis Disfrutado el vídeo Que haya sido útil Como veis Yo soy sincerísimo Con vosotros No No Quizás Blizzard si ve esto Dice Mala publicidad Me haces Pero es que O sea Me da igual A mi no me paga Blizzard Absolutamente nada Jamás Yo estoy Para aquí Para vosotros Y también voy por Mi propia satisfacción Personal De que Valoro la sinceridad Para mi Esto No renta ¿Ha quedado claro? Solo pillároslo Se os sobran los cuartos Y Y tenéis mucha ansia Por jugarlo ya ¿Vale? Nada más gente Hasta otra Tu mundo está Condenado ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.